Luego tenemos el otro ejemplo muy bonito, el padre sin cabeza. En 1550 y pico, es asesinado el primer obispo de Nicaragua, Fray Antonio Valdivieso de León. Y es asesinado porque en sus sermones protegía los derechos del indígena y criticaba al gobernador de los hermanos Contreras. Eso cayó mal al gobernador y a las autoridades de esos tiempos de que un cura les estuviera diciendo los daños que estaban haciendo al indígena. Es más, despoblaron nuestros rillorios, nuestras aldeas, porque los esclavizaban y los mataban de esclavos a las minas o al Perú o a América del Sur. Pues el padre, para que no siguiera hablando, fue asesinado, fue apuñalado por órdenes de los hermanos Contreras. Y ahí nace el pueblo, el indígena, al verse sin su protector, sin la cabeza que lo ayudaba, comenzó a creer el mito del padre. En este caso es un líder espiritual. Y luego los literatos, los historiadores, los cuentistas lo enfloraron. Y una de las narraciones más bonitas, él dice que al padre le cortaron la cabeza, no es así, pues fue apuñalado. Pero es una de las tantas leyendas. Y que su cabeza robó al lago, porque el león viejo estaba sentado a la orilla del lago. Y que donde iba robando la cabeza, nacieron flores. Y luego el padre, a medianoche, se regresa con su sultana negra, con un escapulario y un rosario en su cintura, pidiendo su cabeza, queriendo ir a la iglesia de ese entonces a decir misa a medianoche. Y ahí nace ese mito, igual que la Carretanagua, que tienen validez y trafondo histórico. Y nada tenemos que ver, como lo señalan algunos fundamentalistas religiosos, de que aquí andamos celebrando, hacemos ritos a Satanás, al demonio. Y eso es malo, porque está en contra de nuestras creencias religiosas. No, Gonzalo Gio de Valdez fue uno de los primeros cronistas que vino a nuestra América. En la época de la conquista, él apareció aquí por 1527. Estuvo hospedado en Nindirí, en casa del cacique Nakatine, el cacique que dirigía toda esta zona. Y con él subió al volcán, al volcán Masaya. Y le señaló que ahí, tiempos atrás, vivía una señora que leía el futuro y era conocedora de la ciencia de su tiempo. A ella acudían todos los principales, los caciques, a consultarle, a consultarle sobre tiempo, sobre política, sobre guerra, sobre paz, sobre alimentación. ¿Qué es eso? Esa era una persona que conocía la ciencia de su tiempo. Pero luego fue tergiversada como bruja y como ser satánico. Y así la describen luego con dientes horribles, heriondas, viejas, mechudas. Bueno, luego este mismo, Oviedo y Valdez, se traslada al viejo. El viejo era otro cacique casco importante en Nicaragua, pero en la parte norte de Nicaragua, al lado de Chinandega. Y es cuando llega, había un festejo de que el nuevo cacique estaba subiendo. El cacique viejo había muerto y entonces el hijo estaba tomando posesión. Y él observó, dice, una danza indígena donde cienes de indígenas iban danzando. Paso para adelante, paso para atrás. Y uno de ellos iba al frente que dirigía, que dirigía la danza. Y muchos de ellos, dice, iban vestidos de mujeres. Y él ahí narra y le ponen eculiones, eculiones, o sea, culón. Porque se ponían excesivamente nalgas. Nuestros indígenas laburaban el algodón. Y entonces, de algodón, se ponían las nalgas. Y me imagino yo que era algo ridículo y gracioso a la vez, porque se permitía. Pero a él le llamó la atención. Por eso nosotros hemos considerado que en esa danza indígena está la raíz de nuestro torovenado. ¿Qué es el torovenado? El torovenado es humor, es burla, es ironía, es sarcasmo. Es herir al otro. Es burlarse. Y sobre todo, el torovenado es resistencia. Es resistencia cultural. Es resistencia de cualquier imposición. La misma palabra lo dice. Y no lo estoy diciendo ahorita en esta época. Lo hemos venido diciendo desde 1961. Cuando nos preguntan, ¿por qué el toro y el venado? Porque el toro significa imposición. Es el español. La brutalidad. La guerra. Y el venado es un animalito ágil. Veloz. Entonces, el indígena es representado por el venado. La agilidad. La velocidad. La sagacidad. La astucia. Claro que sí, Marlon. Entonces, el torovenado, en pocas palabras, es resistencia. ¿Y resistencia a quién? Pues no resistencia a las autoridades del tiempo. A las autoridades de quienes están en el momento. Burlándose. Es más, en 1852, se saca un bando por la presidencia conservadora hace entonces. Y vean qué curioso en ese bando de policía. Y dice la policía que se alerta a todas las personas que concurran a festividades de mucha, valga la redundancia, de mucha concurrencia, de que se abstengan de presentarse burlándose vestidos de mujeres, de sacerdotes, de militares, y haciendo actos hostelnos. Significa que desde hace ciento y pico de años, el torovenado ha sido un camino para burlarse, para protestar por los desmanes de los que tiene el poder. Y eso, pues, llega hasta nuestros días. Prácticamente se convierte en una protesta. Claro que sí. Una protesta. En los diferentes ámbitos. En los diferentes ámbitos. Políticos, religiosos. Y exacto, hay una protesta religiosa, porque yo me acuerdo todavía de ver que iban arremedando un día tanto a un monseñor, y la palabra nuestra, pues, bulgariándolo, a hacerlo chacota. Y también a políticos, a las Fuerzas Armadas, a las alcaldías, a la alcaldía nuestra. Es más, nosotros mismos, los monimbuseños, nos burlamos de nuestro alcalde de Vara. También había cuadros burlándose el alcalde de Vara. Cuando el alcalde de Vara va a los cementerios, los dos primeros de noviembre a hacer la rosa del cementerio, ellos van con sus tambores, sus pictos y sus timbales para ser más amenas en la página. Fueron parte de los cuadros. Fueron parte de los cuadros, y luego a la Iglesia Católica se lo también bien señalaba, por medio de la sátira y la burla, de su abuso que ha tenido. Así que eso no es nada nuevo, que las autoridades no se sientan, que es para ellas la situación, la situación en general. El torodenado de protesta, pero una protesta general. De los fundadores del torodenado del pueblo de 1961, solo nos queda uno vivo. El cofrade y huevo mayor Ernesto Rodríguez Zelaya, Tito Rodríguez. Hace unos dos años se nos fue otro fundador, Humberto Suazo Luna, que decíamos cariñosamente Humberto Penca. Más antes se nos había ido Sebastián López, el famoso Indio Chang, Chilo Ruiz, Isidro Ruiz Escobar. Y el primero que nos desfiló, y entonces es mi hermano el doctor Donald Ortega Ramírez. Todos ellos fundadores del gran trono del pueblo, y nos queda vivo solamente Tito, y también de los fundadores de los abusotes Tito, porque ellos eran parte, ellos eran el nervio, ellos eran los que nos conducían, eran la base del torodenado. Pero luego viene ya una camada, una camada nueva, que esa camada nueva ya está por los 60, 70 años. ¿Ves? Entre ellos uno que está más listo ahorita, y doblamos a Dios para que su recuperación, Fernando Bambota, nuestro amigo Cachucha. Y otro que nos queda vivo también, el que es de la segunda camada, pues ya tenemos 90 años, Lorenzo Castellón. Uno de los más viejos, así que este, pero nosotros consideramos que todo movimiento folclórico, como nosotros, la naturaleza, nacemos, crecemos, y desaparecemos. Parte de la vida. Esa parte de la vida, así que no tenemos por qué tenerle miedo a un futuro, un futuro cercano que debemos desaparecer. Es más, nosotros, cuando llevamos en nuestra carreta fúnebre, a nuestros cofrades, que se nos van, lo llevamos hacia el cementerio, hacia la iglesia, donde hacemos su requiem, su honra fúnebre, con alegría, con pólvora, con chichero, con música, con marimba, porque decía el padre Mario Madrid, ¿se acorda de Salesiano? ¿Por qué llanto? ¿Por qué duelo? ¿Por qué negro? Si este es el verdadero renacer, este es cuando vamos a la presencia de nuestra verdadera morada, que allá está en el Altísimo, ya ves, ahí estamos alegres, si él está alegre, ¿por qué nos vamos a nosotros a utilizar? Eso es muy interesante, ese pensamiento filosófico. Y ese pensamiento filosófico es el que siempre ha acogido la cofradía del trono del pueblo, por eso nuestros hermanos que nos dejan este mundo, se van alegres, y van con sus mejores hallales, flores aquí, flores allá, flores olorosas, música, alegría, danza. Nosotros los angoloteamos, antes de irlo a sembrar, los angoloteamos, los meneamos, los bailamos, como vibra también la lava ardiente que está al fondo de nuestro estuco y sagrado volcán Masaya. La corrida del muerto es muy interesante, a los 30 días habían que correr al muerto de su casa. Dicen que eran con unas plegarias y unos gritos y unos llantos táctricos a medianoche que se te traban los pelos de punta al oír los rezos de la mil gracias y los alabados. Aquí tuviste, aquí te vas y con agua bendita, aquí tuvo Juan, aquí dormía Juan, aquí sesteaba Juan, aquí hacía su trago Juan, bandate, no te queremos aquí, será la corrida del muerto. Eso se ha perdido. Y lástima, lástima que se nos ha perdido de que en nuestros movimientos ancestrales indígenas ya no tenemos el túncún y el tátil. El túncún y el tátil es el pito y el tambor. Nuestros alcaldes de Vara ahorita solo se van por el bongo. Podríamos rescatar y se puede rescatar esa pequeña tradición. Vara ahorita solo se van por el bongo. Bueno, el túncún y el tambor, el túncún es el pito de flauta, de caña. Pero hoy pues ya no existe. Entonces tenemos que usar un pito moderno, materiales sintéticos, también con una resonancia muy buena y hay que coger el, entre el miles, o sea, hay que coger el que suene mejor. Y el túncún, este todavía lo hacen nuestros artesanos en Monibó, la talabartería Sosa. Ahí lo adquirí, este tamborcito pequeño. Y la cuestión es la práctica también. Las danzas indígenas, muchos, muchos cronistas señalan, y hay está documentada en la historia, de que las danzas eran amenizadas por el túncún y el tatil. También habían tambores, tenopóstoles, le llamaban un tambor grande que hoy nosotros le llamamos el bongo, que es el que usa el alcalde Vara, tenopóstoles. También las chirimillas, el buco, el buco es el que anda, el diablo mayor en los diablitos. Un tambor de cuero con un hoyo, entonces la resonancia del hoyo. Dice, nosotros somos los diablos que venimos desde lejos a llevarnos a las suegras que no quieren a su yerno. Entre otros, pues, la que es inmemorial, pero todavía el origen no lo hemos detectado, la marimba. Había una especie, sobre todo en Guatemala, en los mayas, en los mayaquichés, aparece en uno de los hostales de barro, una persona, un indígena, cargando algo similar a una marimba atrás en el lomo. Entonces, se ha considerado que la marimba es de América, es de Mesoamérica. Pero otros dicen que no, que se encuentran en raíces de África y Atenjaba. Yo tengo una anécdota muy bonita. Cuando en el año 80 el vicepresidente Sergio Ramírez visitó el Congo en África, su sorpresa fue de que en el museo había una marimba igualita a la de Monimbó. Y entonces, lo primero, dice él, que se le vino a la mente que uno de los allegados a Somoza o Somoza le había mandado de regalo. Pero si acerca y indaga más, esa marimba tenía casi 2.000 años. No podía haberla mandado. Y de ahí, pues, consideramos que fueron nuestros padres africanos, cuando venían por miles, esclavizados, en la época de la conquista de la colonia, que la trajeron, tal vez no físicamente, pero muchos de ellos la traían en la mente. Y aquí la vinieron a armar con los materiales ya nuestros. Porque sí, ya la historia nos señala en la documentación que nuestras marimbas viejas eran de madera antigua y los receptáculos, los sonidos, eran jícaras. Eso ya no lo usamos. Entonces, quiere decir que también eso se ha ido mejorando.